El director de la Pastoral Social de San Gil Cepas y del IDEAR, Instituto Técnico para el Desarrollo Rural, Sacerdote Luis Alberto Rivera Hernández, informó a Tele San Gil que por fortuna en la gobernación ya se dio otro paso más en el largo proceso de contratación de la educación para el sector rural. Este año la gobernación decidió abrir convocatoria para licitar el tema de la educación rural en Santander. Esto ha llevado a que estuvimos esperando que se abrieran pliegos, los pliegos subieron justamente el 20 de abril pasado y pues esa convocatoria como todos bien sabemos pues es abierta. Allí participan cuatro instituciones que imparten educación a ese nivel, estas son Como decía LICPRO en San Vicente, El Camino que es en la provincia de Vélez y Carare y está por supuesto el ITAEC en Málaga. Esas cuatro instituciones de iglesia, de las dioses que hemos venido prestando año tras año de este servicio educativo pues nos vamos a presentar, tenemos que, estamos organizando, hemos creado una unión temporal para presentarnos como instituciones diosesanas de educación rural. Esas instituciones tienen plazo de entrega de propuestas hasta el 18 de mayo, día en que se abrirán los sobres y se asignará la institución que pueda llevar a cabo la educación rural. Sí, el 18, el 18 harán la apertura de los sobres, de las propuestas, las estudiarán y nos darán la respuesta de tal manera que esperamos ser favorecidos por idoneidad, por la experiencia, por la trayectoria porque conocemos donde están los grupos. No imagino que un proponente distinto gane la, la, esta licitación porque nosotros sí conocemos donde están los grupos, nosotros conocemos el territorio, que llegue alguien de la Guajira, pongo el ejemplo, aquí a Santander sin saber dónde quedan los grupos, dónde queda Onzaga, dónde queda la uvita allá de Onzaga, pues sería muy difícil pensar que un proponente de otro departamento, de otro lugar, viniera a prestar el servicio acá. La Pastoral Social de San Gil, con el IDEAR, lleva más de 25 años prestando el servicio de educación rural, comentó el sacerdote. ¡Gracias!